Hola, yo soy Abraham y le doy la bienvenida a este canal. Hoy estamos estrenando el episodio número 5 de la serie Provincias de Costa Rica. Espero que lo disfruten. Provincia de Guanacaste El 25 de julio del año 1824, luego de 185 años de autonomía, el partido de Nicoya decide adenizarse al estado de Costa Rica, por lo que en el año 1854 se funda la actual provincia de Guanacaste. Guanacaste se localiza en el extremo noroeste del país, limitando al norte con Nicaragua, al este con la provincia de La Juela, al sur con la provincia de Punta Arenas y al oeste con el Océano Pacífico. Es la provincia número 5 de Costa Rica y cuenta con una extensión territorial de 10.140 km2, lo que equivale a 19,84% del territorio nacional. Esto la convierte en la segunda provincia más grande del país, pero curiosamente es la más despoblada, con una población de aproximadamente 382.821 habitantes. Esto según el centro nacional más reciente realizado en el año 2018. Está dividida por 11 cantones y 61 distritos, con su cabecera en la gran ciudad de Liberia, conocida popularmente como Ciudad Blanca. La provincia cuenta con un clima tropical seco, con temperaturas que rondan entre los 21 y 35 grados centígrados. Guanacaste se sostiene económicamente de turismo, ya que es considerado el destino turístico por excelencia en Costa Rica. La provincia también cuenta con sitios muy emblemáticos e importantes en Costa Rica, y uno de ellos es el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, el segundo aeropuerto más importante del país y el cual fue inaugurado en el año 1975, originalmente bajo el nombre de Llano Grande, debido al área donde se ubica. Otro hermoso sitio es Playa Tamarindo, formado por la unión de Playa Grande y Playa Ventanas. Es una zona reconocida por sus hermosas playas, pero también por el área de manglar o estero de Tamarindo, caracterizado por la vegetación propia de la zona. Playa Tamarindo ha sido galatonada por muchos años con el premio Bandera Sur Ecológica, lo que reconoce compromisos con el ambiente, ofreciendo un lugar limpio y seguro para sus visitantes. Otro bellísimo sitio es el Parque Nacional Barinolas Baulas, el cual está ubicado en la península de Nicoya, e incluye varios atractivos como Playa Carbón, Ventanas y Langosta. Es un sitio de especial importancia, ya que en este sector desoba la Tortuga Baula, de ahí el nombre del Parque Nacional. La Tortuga Baula es la tortuga marina más grande del mundo, y que está en peligro de extinción. Costa Rica protege estas tortugas para poder mantener sus poblaciones sanas y en crecimiento en cantidad de individuos. Otro encantador sitio es Playa Samara, una baía de aproximadamente 4 kilómetros, con arena clara, oleaje suave y área de manglares. Es reconocida por ser una de las playas más seguras y bellas de Costa Rica. Esta playa, al igual que Tamarindo, cuenta con el premio Bandera Sur Ecológica, por su compromiso con el ambiente. Además de su hermosa playa, el pueblo samará ofrece diversos atractivos. Otro interesante lugar es el Parque Nacional Santa Rosa, ubicado en la parte del norte de Guanacaste. El Parque Nacional Santa Rosa protege una zona muy importante de bosque seco, que se caracteriza por ser único en Centroamérica. El parque es muy reconocido por su flor y su fauna. Y por otro lado, el parque tiene gran importancia histórica para el país, ya que aquí podemos encontrar la Casona de Santa Rosa, en donde aconteció la Batalla de Santa Rosa y el Monumento a los Héroes de los años 1856 y 1955. Otro importante lugar es Cañas y el sitio arqueológico El Farallón. El sector de Cañas y sus alrededores es poco visitado por los turistas extranjeros, pero es una zona rica en atractivos turísticos. La ciudad de Cañas se ubica en la llanura de Guanacaste, y en ella puedes realizar actividades como caminatas a pulcán pelado y visitar el sitio arqueológico El Farallón. La provincia de Guanacaste cuenta con una exquisita gastronomía, con platillos típicos como la chicha, el gallo pinto, el pozor, la mazamorra, entre otros más. También la provincia está llena de hermosas costumbres y tradiciones, y algunas de ellas son La marimba Es un instrumento típico de Costa Rica. Consiste en una caja alta, similar a un xilófono. Es de percusión y lleva un teclado de láminas de madera, para golpear suavemente con palillos. En ninguna celebración guanacasteca puede faltar un buen marimbero, para que alegre el ambiente con su música y su cálido sonido. Otra tradición muy popular es bombas. Estas son un tipo de retalía, o puede ser también un poema gracioso. Se cuentan para amenizar las fiestas y hacer a la gente reír. Se caracteriza porque tienen una rima y a veces son un poco pasadas de tonos. Empiezan con la palabra bomba y terminan con la expresión uyuyubajurrá. También está la conocida tradición de carretas artesanales. Estas carretas son especiales porque son pintadas a mano. Sus diseños son complejos y muy coloridos. En el pasado eran tiradas por bueyes y se utilizaban como medio de transporte para materiales. Hoy en día son principalmente decorativas, y las puedes encontrar en algunas fincas, fiestas típicas y tiendas de artesanías. Los habitantes de esta provincia son llamados guanacastecos y guanacastecas. Para mí, Guanacaste es un lugar con playas hermosas y lugares bellísimos. Sin duda, es una provincia paradisiaca. Les mando un saludo y hasta un próximo episodio de Provincias de Costa Rica. Pura vida. Provincias de Costa Rica. ¡Gracias!